Salve reina de los ángeles, ángel de pecadores, ángel de pecadores, ángel de pecadores. Reina de los ángeles, reina de los ángeles, reina de los ángeles. Un fuerte aplauso para la Virgen María, la Virgen María de los Ángeles, Padre de los Mores. Un fuerte aplauso para la Virgen María, la Virgen María de los Ángeles.